¡Gracias! En esta Navidad, a mi parranda, irá Rocira, Juliana, irá Manuela y María, Franciquita y Doña Paula, también irá Don Ruperto y Bartolo con su flauta, Fermín, Pedrito y Mateo y Don Gusto, Malacara. En Navidad, a gozar yo me voy, voy a gozar, por si en la otra no estoy. En Navidad, a gozar yo me voy, voy a gozar, por si en la otra no estoy. ¡Ay, a gozar en Navidad, muchachos, afuera, a beber! ¡Dame un trago, hermano, dame un trago! En Navidad, a gozar yo me voy, voy a gozar, por si en la otra no estoy. En Navidad, a gozar yo me voy, voy a gozar, por si en la otra no estoy. También irá Doña Juana, Carmela, Chencha y Petrona, Olguita, ¿está ahí?